¡VICIO SIN! Este 29 de febrero, sábado A las 6 de la tarde ¡Por YouTube! ¡Por YouTube! ¡Vamos a jugar Uncharted 1 Drake's Fortune! Por supuesto, todos juntos Todos felices Un juegazo Al igual que The Last of Us Es uno de los mejores juegos de PlayStation 3 Así que no pueden faltarnos Vamos a cagar de risa con Nathan Drake Y todo, como todos los directos especiales Largos, por supuesto Y, déjame decirte una cosita más El día de mañana Sí, martes 25 A las 7 de la tarde Esta a las 7 ¡Por Facebook! O sea que cambiamos de plataforma Mañana Facebook El sábado YouTube Lo digo así porque si no después dicen No, pará, pero en la Charta no era Facebook No Mañana The Last of Us Left Behind Por supuesto, lo vamos a traer Para todos los que querían ver el DLC De una vez tenía que sacármelo de encima No podía quedar pendiente Y dije, vamos a probarlo en Facebook Es cortito, dura dos horitas Así que de 7 a 9 vamos a ir jugándolo El día de mañana No te olvides, por supuesto, de seguirme en todas las redes sociales En Instagram Y principalmente ahora en Facebook Para ver este directo espectacular Así que va a ser un directo secreto Express Chiquitito De The Last of Us Left Behind Así que no te lo pierdas, eh Mañana, querido Te espero La vez pasada nos habíamos quedado en este nivel Que es dentro del manicomio Eres el primero en la historia de Galoumir Que ingresa voluntariamente al manicomio O sea, está medio un pedo Sin dudas Los demás pacientes disfrutarán de tu compañía Por un tiempo ¿Qué carajo pasará? Eso lo verán en el próximo capi... No, reárquera Pará Ah, este nivel es medio choto Sí, que tenés que ir peleando oleadas Me acuerdo, a ver Acá tenemos al Cabeza de Empanada Peleando contra los zombies Ahora tenemos el Escudo Reluciente de Oro, ¿ven? Es hermoso Pero bueno Es como si fuera una batalla interminable Con diferentes zombies Esta me parece Suele ser medio jodida Así que bueno, nada Igual me están cagando A dropar ¿Qué pasa? Ah, pero tenemos esto también Mirá Ah, soy pro Soy pro Esperá, ¿podemos cambiar el arma? Porque la verdad que vengo bastante mal Garrote no Vamos con... Con... Uh, mirá Tenemos el arpón Tenemos el escudo Tenemos... Todo Este, el martillo El martillo es lo mejor que le pasó al mundo Ahí va Porque vos venís así Y te morís Ahí va Vos venís así Y los tirás todos a la mierda Ahí va Perfecto Olé No Ah, pero tiene un lagazo Va a golpear el boludo este Ahí está Perfecto 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 Che, me comieron todas las botellas Igual Un desastre ¿Puedo avanzar por los lugares Donde están pasando Chabones? Bueno, vamos a saltar A ver con qué nos encontramos En el pozo de abajo Mmm, cosas voladoras Me parece Che, se ve un poquito más fluido Yo no sé si se habrán metido Alguna actualización Que haga que funcione mejor el juego O estoy flasheando Pero bueno Che, los cañones Los tiramos con Con una ballesta ¿Cómo se me da? Probemos el arco A ver No, no sirve para una verga No, por lo menos El arco no sirve, ¿no? Para las cosas estas No, todavía no Así que Uy, mirá la cantidad de zombies Boludos Es una locura No, no, no Tenemos que volver Tenemos que volver al martillo Es la posta Es la posta Señores A ver, a ver, a ver Por el poder Ay, perfecto Boludo, mirá Se ponen todos juntos El problema es que me estoy Por morir posta O sea, me queda solamente Un vial Una botella mística Y 100 de vida Una porquería Uh, mirá el vampirito El isolete Uh, son malos Son malos posta No jodas Ahora Me hace cambiar de arma Cada vez que paso de nivel Me hace cambiar de arma Ahora quiere que use el coso Olvidate Vamos a pegarle con la espada A los vampiritos Ahí va Que bueno esto, eh La verdad que me había olvidado De lo increíble Que está terrible Re colgado Pero posta Tenía que traerlo Hace mucho tiempo Que no lo estaba trayendo Ahí está Un vial Sí Bien, 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 bien Ahí va Maldito zombie Son todos Antonio Slages Ahí voy a poner una foto Para que vean Quien es Antonio Slages Pero es parecido Un corte de pelo Medio Frankenstein Viste Parecido Antonio Slages Igual lo queremos Agarra cualquiera Eh, quien más falta Uh, vienen zombies Más gordos estos Guarda, guarda Que vienen remolenta Ah, se tropiezan Sogros Son medio pelotudos Ah, la posta es Que choque contra la pared Como Rino en el Spiderman 1 De Play 1 Ahí va Y vos Después le pegaste el espanto Esa Mirá todo lo que me dio ¿Por qué no me das vida, Sorongo? Oh, vampiritos Vampiritos Bueno, llegamos acá Que no sé qué carajo significará Pero bueno Oh, qué es esto, boludo Son como payasos re crazy Claro, son los payasos del manicomio ¿Por qué siempre hay un Joker en los manicomios, loco? Es como bastante usual Parece que los payasos terminan todo Terminan todo lo loquero, pobrecito Y también mancarse Y también mancarse Lidiar con los pendejos Re turno, tío Señor payaso, señor payaso Es como señor Picoro Te vuelves loco, boludo Te vuelves loco Bueno, ahí va Ya está Lo matamos a todos Re fácil ¿Y este le puedo hablar? A ver, me encanta Me encanta la espada Me encanta por una mística No sirve para nada Pero bueno Por acá tampoco ¿Dónde fui? A ningún lado Debe haber algo abierto en el pitch Ah, acá me abrió la puerta principal Uff, se pone heavy esto, eh Ahí vienen los Joker's místicos Cali, cabeza de empanada Vos podés Yo te quiero mucho Tienes una banda de cuidado Con esas bolas de cañón Son terribles, eh Andás a ver dónde está el Cali Igual Pero bueno No importa A ver, a ver Antonio Slajes Ah Cuidado, cuidado Bueno, vengo bastante bien esquivando Yo pensé que iba a ser más desastre, eh Todavía no me tocaron Ah, no Todavía no, todavía no Todavía no Bien, bien, bien ¿Y eso? No, eso lo tengo que guardar Para cuando se llene mal de bichos Y creo que los mata todos juntos Creo Ah, ahí la cagué Ah, no puedo ser tan pelotudo Mirá, hay un medieval Pero está re duro Ahí va Vamos, vamos, vamos Cuidado con la lava Cuidado con la lava Dale, abrime la puerta Abrime la puerta Ya podés reclamar el Cali Si supiera dónde está Está, me abrió la de la derecha Mmm ¿Qué significará eso, no? Por ahí hay que ir y volver A ver Ahí está el Cali Ah, ja, ja Re tranqui Buenísimo, buenísimo Ahí está Tenemos el Cali Los héroes te esperan Sí, vida Perón Heroes Never Die Vamos a cargar la vida Para primero hay que poner esto acá, ¿no? ¿Esto qué es? Ah, ya terminó el nivel Uh Cayó el Sniper del Dota ¿Cómo andas, chabón? ¿Todo bien? Césaro, quiso obligarme a que le entregara el artefacto de las sombras Para liberar a los demonios de la tumba debajo del bosque encantado A la mierda Pero Pero le dije No puedes tocarme el ánguido charlatán Soy el alcalde Ah, el alcalde Mirá Pensé que era el Sniper del Dota 2, boludo Estoy potenciado Tirón, estás potenciado No tengo idea por qué Bueno, está bien Acabo de pasar algo muy creepy Mientras estaba grabando Que sonó un estás potenciado Como si alguien se hubiera vuelto miembro del canal Pero no estoy en vivo Entonces es una cosa medio rara lo que acaba de suceder Pero bueno, nada Era el alcalde O sea, me dijo que estaba medio pelotudo Y que le afane las joyas a esto Que son todo Todo cabeza de pindonco Así que bueno, nada Uh, returbe yo Nos vamos a curar acá Y ya pasamos de nivel ahí Así que Funky A ver qué carajo se digna darnos Ya tenemos 11 calis Ya no sé qué nos pueden dar Acá hay como el estatua de Sir Daniel Que nos la van a dar al final Si tenemos todos los calis, por supuesto Pero Tendríamos que ver Qué Qué desbloqueamos, ¿no? Ahora con el nuevo calis Por ahí no desbloqueamos nada interesante Alguna bolvada de oro O algo así El centauro Seguramente nos va a dar oro Ah, Daniel Habla francés, mirá Sí, es una portería Y dale, qué sé yo Ya te he jugado, boludos ¿Qué me dio a ver? Oh, arco de fuego Pero estuvo bueno eso Centauro, flasheaste Bien ahí Y volvimos a la tierra encantada, ¿no? Que me parece que ya habíamos venido No, me parece que nunca vinimos acá Ah, está, está bonita Una cosa preciosa Bueno, retiro lo dicho Lleno de demonios Tipo Dark Souls 3 Pero bueno, lo importante Es que Esta parte no habíamos venido Porque habíamos tomado El camino De La conferencia del pato, ¿no? Ah, está lleno de sapos Me suena conocido Por ahí ya vinimos Ni me acuerdo Oh, está repulenta La cosa esa Ah, sí Este es el lugar En donde estaba acá La del caldero mágico Pero hicimos lo de la hormiga Ahora tendremos que hacer otra cosa ¿No? A ver si la llamamos Otra vez Hinchándome lo huevo, dice Ah, estás linda, ¿eh? ¿Te sirvió, eh? Lo de las hormigas Las comillas Resonete A veces me está diciendo Lo mismo que antes Y yo estoy entrando Como un boludo Sí, está diciendo lo mismo No, no acepto la misión No, no cagar No tenemos que ir por ahí Tenemos que ir por otro lado Seguramente Pero Ahora que tenemos Nuevas armas Y nuevas boludeces Tendremos que ver Si podemos aprovecharlas, ¿no? A ver esto, ¿qué onda? Eh, seguramente Esto aún no hace mucho daño Pero El fuego los tengo La casa mierda A ver, ¿qué dice acá? Largo Esta puerta lleva La tumba de Bueno, habría que venir por acá Pero necesito la runa de tierra Que todavía no la tengo Así que la vamos a ir a buscar Me parece que tenemos Que venir acá Recuerdan Que vinimos acá Al nido del águila mística Que tenía Que no tenía nada Que tendríamos que Ah, tenemos que empujar esto Eh, los huevos Eh, ahora hay huevos ¡Esa! Esto antes no estaba Me parece, ¿eh? Me parece que los huevos Esto no los había puesto Todavía el águila Tienes que ganarle primero A la mazmorra esa Que hicimos Hija de punto Correte, huevo de mierda ¿Y eso qué son semillas, boludo? A ver Escudo de cobre No veo una mierda Definitivamente no veo un carajo Pero bueno, nada Ahí está Y a ver qué tenemos ahí Ahí está la runa de tierra Que estábamos buscando Tan ferventemente Hace 25 años Pero primero teníamos que pasar Eh, la mansión de la locura esa Y ahora sí Tenemos la mano de mierda Esta, ahí va Perfecto A ver qué habrá acá adentro Uh, no Ya me caía el agua Se moría el toque Para, igual tenemos el arco Que está buenísimo Para matar sapos Ahí va O todo lo que tenga que ver Con vegetales Y ahora ¿Por qué no? ¿Qué te pasa? Los niños de las sombras están sepultados Separados del mundo de la bondad y la luz Claro, yo abro la puerta Y abro un quilombo Ah, me chupa huevo Lo voy a abrir, eh Ah, ¿será la mano esa El artefacto de las sombras? Sí, sí Anda a cagar, gargola solete Me parece que este es el artefacto de los místicos Sí, sí, sí Ahí está ¿Vale, se movió de esto? No, para Está vivo Bonita, Victreebel La puta Ahí está Creo que es este el artefacto A ver Artefacto de las sombras Sí Tomá ¿A quién le hablaste? ¿Quién te pensás que se agarra con el acerente? ¡Guessá! Y acá estamos En la oscuridad de los místicos Liberando a las sombras Uh, qué mierda Otro puzzle Uh, me acuerdo de esto ¡Qué quilombo! A ver Pará ¿Pisamos este? Y no hace nada ¿Pisamos este? Ahí está Es por orden Qué boludo Bueno, es por orden así, ¿no? Las agujas del reloj Ahí va No, la cagué No, entonces vamos a ir Este Este Ahí va Este Y este A ver Ahí va Viene ahí Estuve siete horas Ustedes no lo vieron No, liberé todas las almas Soy un forro Ahora me lleno el cáliz hasta las bolas Era regarca, viste Seguramente me tengo que tirar por ahí Acá tenemos el talismán de las sombras He encontrado uno de los dos Acá está el cáliz Que todavía no tenemos lleno Ah, tendrán que por ahí volver a rellenarlo un poco ¿No? ¿Y acá qué tenemos? Boludeces Creo que acá volvemos a subir ¿No? Ah, volvemos a salir por acá Perfecto No, este es otro lugar ¿Qué has hecho? ¡Cagaste, pibes! Bueno, es por un mal mayor Digo, por un bien mayor No pasa nada Vos tranquilo ¿Cuántas veces revivió Freezer? Ah, el rey de pergamino Pensé que vivían por ahí Bueno, anda a cagar ¡A la mierda! ¿Y cómo le pegás a esto, boludo? Es un demonio Ah, se murió igual Me cago en todo No, no se murió un carajo Oh, holy shit Pará, 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 pará No tengo idea cómo matarlos Y no tengo la mano de esta mística Así que no puedo matarlos tampoco Ah, ¿será con la espada boreal esta? ¿La de magia? A ver, espada ancha Pero no tiene No tiene magia, boludo Bueno, no importa No vamos a la mierda ¡Chao! ¡Ah, está lleno, hijos de puta! No, se me están golpeando normal, eh O sea, tenés que matarlos Y tranqui, 120 Igual me parece que no me están rellenando Un carajo el Kali Lo cual es muy negativo ¡Uy, boludo! Mirá lo que es esto Es terrible Sí, sí, sí Llena el Kali Llena el Kali Pero pegan Pará un poco, loca ¡Uf! No, mirá estos chabones Están todos locos ¡Uy, qué quilombo! Voy a apretar a cuadrado Y dale para adelante ¡Ja, ja, ja, ja! Moríte, Bells Pro Ahí va Este también Listo ¿Estamos por lo menos En el principio del nivel? ¿O no? No, todavía no me parece Acá tenemos esto Que se abrió Muy bien, muy divertido ¡Ah, más sombras! Tenemos que volver por el Kali Igual, eh No me olvido, no me olvido Ah, se mueren, se mueren Tendrá que cargarlo igual de magia Porque seguramente debe pegar muchísimo más Pero... Ah, nos da una banda De... De almas eso, eh Sí, sí Hay que aprovecharlo Pero... Estamos por morir A ver, acá sí ponemos esto Esperá, no lo tenemos Que ponerlo así Seguramente ahora nos jode más Las luces esas Que nos jodían antes Ahí está Perfecto Pero no voy a pasar todavía Porque... Pasa igual No estoy moviéndome yo ¡Señor! ¡Uy, qué es eso! No me hinché las huevos Dale, loco ¡Uy, es un rebos esto! ¡Es un rebos! ¡Es un rebos! ¡Me había olvidado! ¡No! Las hermanas del destino Ah, estaba jugando al God of War No, pará ¿Por qué, loco? ¿Por qué? No, no Yo no quiero Bueno, me morí No, me re arco Si yo no quería entrar en batalla Pero andá a lavarte el ojete Está, vamos a usar el arco con fuego Que es la aposta Ya fue Vamos a tener que pelear Aunque no queramos No, esto no El arco con fuego Mirá lo que saca, man Si apuntara ¡Ah! 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 ¡Holy shit! Nah, re troll Encima te van tirando la plataforma Está lleno de flechas Mirá ¡Jaja! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh Dios! ¡Oh Dios! ¡No! Me muero, me muero Me muero La quedo porque tengo nada de vida ¡Ah! ¡Se murió! ¡Se murió! ¡Pará! Llegamos a ganar Le me cago risa ¡No! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡dale! ¡La estoy cheatando! La estoy cheatando del frente ¿Qué me pasó? Fin del juego Bueno, fin Mira, se sigue muriendo el bicho No sé por qué bueno la espada encantada les hizo mucho más daño por supuesto a los demonios que la espada sin encantar no eso era más que obvio pero bueno fui a encantarla porque si no le va a pasarlo nunca y lo hice fuera de cámara porque íbamos a cuatro horas pero ya se me acabó se acaba enseguida la espada encantada es una porquería pero bueno vino a buscar a calvial y por supuesto viene a buscar el cáliz acá está hola cáliz y ahora sí vamos a matar a las hermanas del destino a ver si podemos matarla porque estaba bastante difícil es bueno a ver si se podemos colocar ya puse una lanza a cualquier lado si vas un poquito a ver si le podemos colocar una lanza ahí va saca más o menos no es como que si saca 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 guarda para que saca ya me caí a no soy un forro boludo guarda con eso porque te caes enseguida y no te das ni cuenta sí 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 ya entendí ya entendí no prefiero usar la flecha que va rapidísimo y no le pego una guarda guarda cuando le matas aún no empiezan a tirar piedras a dónde va a dónde va esto ay no me cambió para el otro lado justo que iba la leche que sos sobre este mal cagado listo 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 el frame rate se va a la mierda no importa dale que ganamos por qué no te mueres está vamos nos dio la rura y todo endemoniado estás endemoniado vamos loco y encima y arriba me parece que hay para curarse así que me quedo tranqui hay varios para curarse mira dos hay casi me caigo que pajerto ahora tenemos que pelear contra el águila re loca y se pudre todo no espero que no pero allá están los huevos donde hicimos mierda todo pero no mira cargamos todo y nos sobra encima nos sobran viales todo así que vamos para allá ahí está vamos a agarrar estos de acá por supuesto el frame rate se va a la mierda y no caemos dónde al árbol este por supuesto pero bueno tenemos el paso para para ir a entregar el ojete así que ya podemos terminar el nivel por dónde era se acuerdan era por acá pero ya pero ya no ya tenemos calis tenemos todo así que terminamos este nivel con las arpías del destino muertas y le cerramos el culo al boludo ciénagas de los muertos antiguos este nivel es un nivel de mierda señores es uno de los niveles más difíciles me parece de este juego si no me equivoco no porque me parece que no sé si este es uno de los más jodidos a ver vamos a ver si está exactamente igual cálculo que sea igual no creo que hayan cambiado mucho pero había unos puentecitos y unos pasajes para pasar que eran imposibles y si está igual es horrible contra las armaduras pesadas de los caballeros no deje que te arroje en el pantano nunca podrás sacarte ese lodo bueno pero para a ver cómo los matabas porque no me acuerdo cómo se mataban lo que sí me acuerdo es que te caes cada 15 segundos acá es un bajón y esto y cómo le pego a eso no hay que pegarla por atrás a esto empujándolo hay que ir empujándolo con el escudo perfecto perfecto adentro ahí está como el dark souls a cualquiera si este nivel era muy feo chicos hay que es esto la muerte o la mente el marquero me acuerdo del barquero si tal cual está igual todo acaso nos conocemos todo también la madre no me libero de nunca antes de la instalación de las cañerías jajaja oh no parecido mira si me ayudas a reunir ocho almas perdidas para el bote y las traes aquí te llevaré hasta la ciudad unida de melome ¿qué te parece? dale hacemos trato vamos a buscar las almas perdidas para el boludo este a ver vamos por acá guarda con los tentáculos que son medio complicados uuuh salto un gacho ¿y este? así bueno si le pegamos igual se muere ¿no? si perfecto uuh mira ese casco está hermoso ese casco uuh lo quiero buscar hola ¿está bien? ah cuidado un guardo loco ¿se cayó? uuuh está poquito más fácil me parece igual yo me acuerdo me lo acordaba mucho más difícil este nivel más que nada por los saltos hay unos saltos que son bastante complicados pero a ver si podemos comprarle encantamiento de espada así que necesitamos y esto y las balas que gastamos las balas mirá como hablo que ya le habíamos gastado el otro tarambana ahí va perfecto mirá como tengo la espada ¿eh? jaja ahora si te la meto a la gente si había unos saltos que eran bastante fieros yo me acuerdo pero bueno veremos veremos a ver ping pum no ahí está perfecto ean las almas son los cascos que boludo yo dije oh wow vamos a tener un casco recopado y no era las almas no se acordaba nada yo y esto no ese salto ponele de acá a acá te pensás que es re fácil y te vas a la mierda así que no lo hagas ayy casi me caigo uuh hay una banda de chabonardos al piso a la conferencia del pato uuh cuidado 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 re bardero pará pará amigo pará uuuh me caí pero de una manera más boluda pasa que a los tentáculos no les podés pegar y si le tirás con ballesta y eso o a flechas o lo que sea no le haces nada uuuh este es medio medio dark soul también eh esta perfecto un nuevo enemigo ahí va dale que venimos bien venimos bien y ese que hace? está re bugeado cargando las almas cargando las almas ahí se cae el gordo venimos bien eh yo pensé que iba a estar más complicado pero venimos bien au 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 ay casi me caigo uy no no es imposible me sigue el coso ese? no ya no me sigue más ah si si me sigue me sigue el dragón me sigue el dragón por el poder de grayskull empujando a gordos desde 1993 ahí va perfecto al piso uno más uno más uno más pim pum perfecto boludo que bien que la hice ahí un casco más nos faltan cuatro uy se me sacó el puente ah me sacó el puente ven estos saltos son bastante fiero acá está el cáliz perfecto tenemos todo localizado y acá no hay más nada no ya no tenemos más nada pero la cámara te vuelve loco y te deslizas para todos lados un quilombo esto a ver acá agarramos esto la runa del caos ahi se levantó un chabonardo no le hace daño el fuego ni las cosas ok perfecto no le hace daño el coso este el veneno ese del agua osea se cae y vuelve a subir es un forro no es como los gordos es la bandera de españa esta? ah no nada que ver se puede saltar con una cometida? si oh ay dios 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 arre jajaja jajaja dios mío puede ser tan pelotuda puede ser tan pelotudo no puede ser jajaja ahí está me pensaba que era un nivel mucho más difícil de lo que está pasando en este momento eh igual los saltos son complicados no es tampoco la pavada pero nos faltan poquitas almas ya estamos a ver esta de acá cuatro restantes ah no cuatro restantes no es dos de seis osea que son ocho claro me pidió ocho que boludo el culo te abrocho este es un salto normal ah tenemos que ir para el otro lado allá dale no me caí al agua por la mierda explotó todo boludo no alta reacción en cadena me espero que me de todas las almas correspondidas no a ver no no me di un carajo pasaron por adelante pero no me di un carajo ahí está nos quedan tres tenemos cinco allá tendríamos que ir igual para ahí a ver ahí perfecto mire ese vial cómo pasamos para allá oh sería genial pasar ahí mira todas las sorpresas que hay no me acuerdo cómo ir pero bueno ya encontraremos la manera igual tenemos la runa para pasar para ahí atrás así que vamos a ir ahí va vamos acá qué carajo habrá que hacer será por acá sí ah perfecto re fácil yo pensé que estaba re escondido ese no lo voy a guardar me lo voy a guardar para después no lo voy a agarrar ahora oh ahí está dos de seis y esto hay que empujar cómo es no lo entiendo bueno no sé es para romper las bolas nomás que están los carros porque la verdad que no no tiene mucho uso ahí va tenemos bastante pocas almas pocas almas tenemos bastantes pocas almas igual lo cual me preocupa 64 porque el nivel ya lo estamos medio como terminando a no ser que haya que empujar acá hay una tele es que troll que sos troll para eso servía esto lo podemos agarrar ya fue agarramos la última ah no falta una más acá estaba el quilombo mirad lo que es esto no man oh dios 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 no pasa nada no pasa nada no pasa nada para las flechas no serán para una mierda así que vamos a cambiar esto por el martillo que puede servirme más y el martillo le hacemos la de Thor mirad no me sale como el ojete la de Thor eh se murieron todos se murieron todos estuvo buenísima para ahí va el gordo afuera gordo al agua uno correte boludo ahí está dos tres y el cuarto uno más dale morro ahí está perfecto dame todas las almas o no te las cuentas no mira lo que me falta me falta once puntos ah pero hay más hay más acá perfecto listo con esto seguramente terminamos por eso mismo me había guardado el vial anterior eh que es eso uno más ese fantasma que está ahí ese fantasma es la posta eh ahí está ya puedo reclamar el cáliz perfecto esto es lo que me había guardado antes para este momento que me imaginé que iba a pasar algo de este estilo y ahora vamos a buscar el cáliz y terminamos el nivel por supuesto y acá llegamos al final del nivel ya tenemos los ocho cascos todo ahí lo agarramos agarré el... como se llama? agarré también por supuesto el cáliz así que estamos perfectos vamos es bueno ver a un esqueleto joven y amable y lidiar con tantos zombis mugrosos sube bueno bien por lo menos no tengo carne podrida no? eso me hace mejor persona a ver que sorpresa tiene para darnos los héroes seguramente algo de monedas porque estos son todos ratas ya me dieron todas las armas igual no le puedo pedir mucho más el centauro de vuelta? uh este si seguro me va a tirar una moneda a ver ah Daniel que hace? cuando te dicen no tengo idea de que será yo desconfío eh y si dale igual la ultima vez me dio un arco con flecha de fuego pero ya me dio el máximo de armas así que me va a dar arco mágico ah pero este tipo no para de sorprenderme sos un crack y hasta acá llegamos queridos místicos con el video del día de hoy espero que les haya gustado el regreso del cabeza de empanada en la batalla ardua contra Shinnok que pronto le vamos a dar una linda paliza no Shinnok no Sanok Sanok son todos iguales bueno también le doy una paliza a Shinnok que pronto se la vamos a dar ahí en Mortal Kombat que me quedo pendiente no me olvide de vos pero bueno antes de terminar recuerden mañana directo en facebook de The Last of Us DLC Left Behind lo que nos quedo pendiente lo que dejamos atrás Left Behind pero eh lo vamos a jugar mañana a las 7 de la tarde así que te espero el facebook está en la descripción de este video igual está por todos lados o sea es vicios y no es una cosa tan rara los espero a todos ahí por favor vengan a hacer el aguante que tal vez tengamos una solución para hacer directos más seguido que sea facebook además de lo que venimos haciendo en youtube por supuesto que también el sábado vamos a tener Unchart 1 para vos que lo venís pidiendo desde The Last of Us en la votación pasada sábado 29 de febrero Unchart en youtube a las 6 de la tarde así que chicos los espero mañana en el directo eh no me fallen los voy a extrañar si no voy a llorar mucho y eh hasta luego vamos a llorar igual seguro en el directo de mañana viste The Last of Us siempre te hace llorar pero bueno hasta luego no me despido más sino no termina nunca el video y se quedaba hablando viste una cosa Sun... su... suscríbete Sun... sus... susu... susvida Sun... sun... suscríbete Sun... sun... suscríbete suscríbete y towards y...